Bueno, ándale Santiago Biesel de Tres en Tres, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque hoy no se nos fue el tiempo, la verdad, un puro chisme. Entonces, hoy les traje una canción que ayer quería recomendar. La verdad, estoy encantado de la vida porque es un artista que a mí me encanta. Es un artista que dio un paso por los ochentas muy importante. Es un artista que se llama Peter Cetera, ¿ok? Es un artista que nace en 1944 en Illinois, Chicago. Y es un artista que desde muy pequeño empieza a demostrar sus habilidades en la guitarra. Pero su papá no sé por qué razón decide darle un acordeón. Cosa que yo no entiendo. Y la sonrisa me encanta. ¿Ya viste tu sonrisa en la tele? ¡Qué bonita! Entonces, le da un acordeón y luego... Le da un acordeón, cosa que no entiendo por qué. Con el tiempo, Peter crece y agarra el bajo. Es el instrumento que lo va a acompañar el resto de su carrera musical. Peter Cetera es muy reconocido por su paso en la banda Chicago. Banda que está en... ¿Cómo se llama esto? Está en vigencia desde 1967, el año en el que tú naciste, hasta 1985. Es una banda que tiene éxitos increíbles, éxitos mundiales. Por ejemplo, Hard to Say I'm Sorry. ¡Ah, qué bonito! O you're my inspiration. Pero, en fin, hoy no me quiero enfocar en la banda Chicago. Porque yo creo que eso fue tema ya de otro de tres en tres. Que claramente pueden ir a checar en Spotify. Porque ya recomendamos justamente la canción de Hard to Say I'm Sorry. Entonces, no me quiero enfocar en la banda. Me quiero enfocar más en el artista. Porque después de que acaba el trayecto de Chicago, Peter Cetera decide lanzarse de solista. Decide en 1986 lanzar un disco que se llama Solitude. En donde hay básicamente dos éxitos muy importantes. El primero es Next Time I'm Falling Love y la canción que voy a recomendar hoy. Los ochentas son una época en donde se llenó de melodías, de diferentes experimentos de música, música muy bonita. Muchas de esas canciones fueron a llegar hasta a brillar en Hollywood. Salieron en películas muy importantes. Este es el caso de esta canción. Esta canción es el soundtrack y es muy importante en la película de Karate Kid 2 de Rafael Macchio. Todos lo conocemos. La grulla. Y hace la grulla. Para quien esté en la radio, y hace la grulla. Pero la historia en realidad es que este cuate escribe esta canción con su ex prometida, su ex esposa y su productor para Rocky IV. Pero la canción no llega a salir en Rocky IV y vuelve a escribir algunas partes de la canción y la lanza directo para Karate Kid 2. Para todos ustedes que ya quizás sepan qué canción es, pues les doy una estrellita desde aquí. Y para los que no sepan, pues aquí estoy yo para recomendárselas. Entonces, pues hoy les traje Glory of Love de mi querido Peter Stere. A mí me llena el corazón de buenos sentimientos. Tiene un gran ritmo. Pero como les decía, fue una parte vital del soundtrack de Karate Kid 2. fue justo nominada también a los premios Oscar, a Mejor Canción Original, en 1986. Pero también una gran canción que no hemos recomendado aquí de tres en tres, pero algún día voy a recomendar, perdón, me parezco, ¿cómo se llama? ¿El Claudio? ¿El gallo Claudio? No, 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 no. ¿Cómo se llamaba la de las noticias que, bueno, aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿Lolita Yala? ¡Lolita Yala! ¡Búntale un beso, mi Lolita! ¡Ah, ah, ah, ah! Ya pasó. Ya pasó. ¡Qué adorado! ¡Lolita, te amo! Como les decía, esta canción fue una parte vital de Karate Kid y fue nominada a los Oscars a Mejor Canción. Pero una canción buenísima que se llama Take My Breath Away, que si ustedes vieron Top Gun, la primera, justo ahorita que estuvo muy de moda porque estuvo nominada a la segunda, a los Grammys, digo a los Grammys, ¿cuáles Grammys? A los Oscars y ganó justo Mejor Soundtrack, ganó Top Gun, pues le quitó el premio a Mejor Canción Original, Take My Breath Away. En fin. ¿Qué les puedo decir? ¿De qué se trata esta gran canción? Esta gran canción, sin duda, yo creo que es un himno al amor. Es un himno al amor de pareja y el sentimiento tan bonito que genera en un ser humano. Entonces, para todas esas personas enamoradas, para todos esos hombres enamorados que me están escuchando, pues no se pierdan la oportunidad de cantarles esta bella canción hoy a sus parejas, recordarles que las quieren, que las admiran y que todos los días despertar a su lado es siempre un placer. ¿Y sabes qué? Es una canción que te pone de buen humor, te hace sonreír. Sin duda, a mí me encanta platicar este tipo de canciones y encontrar, porque estábamos discutiendo allá adentro el argentino y yo cuál de las dos recomendaba, la de Next Time I Fall In Love o esta. Y me dice el argentino, sin duda tienes que recomendar a Glory of Love. Yo sin saber la historia que tenía detrás, me meto a investigar y esas son las fortunas que te encuentras de repente dedicándote a escuchar canciones todos los días y aprender su historia. Entonces te encuentras con una historia bien padre. La verdad y aprendes muchísimo. Yo no sabía que se había disputado el premio Oscar a Mejor Canción con Take My Breath Away, que le había ganado. O lo del tema del soundtrack de Karate Kid, que originalmente era para Rocky IV. Entonces te encuentras con cosas bien padres y me encanta el yo tener la oportunidad de traerles esa información y de investigar para que ustedes nada más me escuchen con mucha, mucha pasión a todos esos amantes de la música. A ver. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? A ver, vamos a ir de tres en tres en Spotify. De tres en tres. Vamos a ver, ¿eh? Entra en Spotify, ponen de tres, todo escrito, ¿eh? Sin número. De tres en tres o tres en tres, ¿no? Dos mil setecientas personas. Qué bonito, Karate. Así es que ahí están todas las canciones. Está The Spinners, Cetangana. Cetangana, ya me falta recomendar. Calle 13. Me fascina Cetangana. Híjole. Es de las mejores cosas que he descubierto a través de ti, Santiago. Es verdaderamente un hitazo ese hombre. León Larregui, Camila Maná. Es una gran playlist que ustedes pueden disfrutar sin duda alguna en compañía de un buen tequilita, de una copita de vino. Una comidita familiar. De una pachada, una comida, un asado. Ay. ¿No se les antoja? Ya, qué rico. Claro. Lástima que no sea viernes. Bueno, pero es jueves de aguachile. Literalmente es jueves de aguachile. Arráncate con el aguachile. Es una película porque hoy quería discutir que de tres en tres está rindiendo frutos. No sé si fue por de tres en tres, pero por ahí me llegó el rumor, por ahí me llegó el rumor, que un restaurante de aguachile que recomendamos aquí hace muchísimo tiempo, fue de nuestras primeras secciones aquí, que se llama Mi compa Chava, hoy es la marisquería más visitada de México. ¿En serio? En efecto. ¿En serio? Oye, qué gusto. Hoy es la marisquería más visitada de México. Hay colas hasta de dos horas y llega a ser hora. ¿En dónde está? ¿Cómo crees? Está en Zacatecas 172, en la Roma Norte. Pues ya se están tardando, les quedamos cerca, ¿no? Como para que nos manden una guachilita. Oye, fíjate que me da mucho gusto porque yo siempre he pensado, Santiago, Emilio, a todos ustedes, los restauranteros tienen unas propuestas bien interesantes y poca gente los voltea a ver en un espacio de radio y de televisión, a menos de que paguen. Claro. Entonces, si pagan, pues sí, los mencionan, o les meten un spot, o les meten X. Nosotros lo hemos hecho por calidad de los restaurantes. Y por gusto también. Y por gusto. Y oye, que menciones a mi compa Chava y que reviente para bien y que se formen filas para entrar. Digo, no sé si fue, yo me estoy haciendo la idea de que fue por de tres en tres. Pues cómo no, claro. Pero sí, hoy en día es la marisquería más visitada y yo la recomendé hace muchísimo tiempo cuando todavía no tenía el éxito que tiene hoy en día. Y me da mucho gusto porque yo creo que uno de los placeres más grandes del humano es comer rico, ¿estamos de acuerdo? Claro. Comer rico, justamente de tres en tres yo creo que está basado en una sección del placer humano. Exacto. No hay un placer humano más bonito que sentarte a escuchar una buena canción con gente que quieres, sentarte en tu sala con un bol de palomitas a ver una gran película o sentarte en un restaurante con gente que quieres y disfrutar de una gran comida. De tres en tres, la sección del placer. ¡Qué bonito! ¡Bula! Ese es buen eslogan, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Sí, ponle ese eslogan. ¿Sí? Sí, claro. Antes de que te lo vuelen. Vamos a hacer mejor, vamos a hacer una encuesta en Instagram. ¿Les late? Para que me vayan a ver a mis redes sociales. Entonces, ¿cómo le pondrían con el placer? Vamos a hacer una votación, vamos a poner una encuesta en mis historias, en mis publicaciones para que vayan corriendo. El placer de tres en tres, ¿no? ¿Cuál sería el gran eslogan de tres en tres? El eslogan, pero con el placer. Bueno, vamos a pensarle. Tú y yo somos buenos, parece. Sí, sí. A ver qué se nos ocurre. De todos modos, vayan a seguirme a arroba santiagobiesel en Instagram. No me sigan en Twitter, de verdad. Soy un desastre en Twitter. Nos vamos.